Colonia del Sacramento Paso la vecinda, mano en la mano bajando va Por calles de piedra, bola y farola colonial A mirar desde la orilla como a santo en el altar Un sol con los rayos tiesos pintaditos de azafrán Calor, sausal, los ojos de par en par Y el sol en el horizonte con su manto virreinal Colonia del Sacramento, flor de la banda oriental Enfrente de Buenos Aires, junto al río como mar Pasito a paso la vecinda, reja por reja de sojara Jazmines y madres selvas por España y Portugal El rumor tiene la plaza pajarera de cristal Y un ocio del tiempo y aupa toma mate en el umbral Gentil ciudad de fábula y de verdad Jardín de propaladoras, flor de la banda oriental Jardín de propal Jardín de propal Jardín de propal Jardín de propal